Carlos, ¿desde aquí podíamos volar? ¿Te gustaría? ¿Se puede? Claro que se puede. ¿Y qué tengo que hacer? Saltar, Nacho. Saltar. Joder, es Carlos. ¿Qué Carlos? Carlos, mi hermano. ¿Tienes un hermano? Sí, que tiene de error. Nada, que no lo sabía. Eres un cobarde. Vale, hace años que no nos vemos. Podría ser un poco normal por una vez. No me llores, no me llores más. Yo respondo para él. ¿Te vas a pagar todo lo que me debe? ¿Eh? ¿Pero cómo no te van a confundir si vas igual que él? Han dejado sin fondos tus tarjetas de crédito. Alguien se está haciendo pasar por ti. ¡Suscríbete al canal!